Música Y las estrellas de éxito En Nueva York Música 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 Mira, emociones sueña, silla, agua, ritmo, lleva, echa, como gira y duela, mientras aquel se menea, aquel se menea, aquel se menea. Orlando, Islas, Andabristo, Lu, Jersey, nueva. Los bares de Chinanta, los jefes de la cumbia Javier Revilla Publicidades Silver King Y con el más bravo, DJ Baby Azteca Los bares de Chinanta, los jefes de la cumbia Los bares de Chinanta, los jefes de la cumbia